La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas a seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. Ahora que estaban de nuevo en la tierra prometida, Israel siguió teniendo problemas para seguir los caminos de Dios. Así que Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, pero él dejó a su país pobre y le dio la espalda a Dios. Así que Dios escogió a un joven valiente llamado David para que fuera rey. Dios bendijo en gran manera a los israelitas bajo el liderazgo de David. David le dejó el trono a su hijo Salomón, que estaba lleno de la sabiduría de Dios. Salomón construyó un templo espléndido, pero con el pasar de los años, él se alejó de Dios y el país se vio envuelto en una guerra civil. Así que Dios envió profetas como mensajeros para decirles a los israelitas que regresaran a sus caminos que eran mejores, pero ellos no escuchaban. El pueblo de Dios fue obligado a salir de la tierra prometida. El templo fue destruido y muchos fueron llevados a otras tierras como esclavos, pero Dios los seguía cuidando y les hablaba palabras de esperanza a través de los profetas. 60 años después pudieron ver su esperanza hecha realidad, cuando el pueblo judío fue liberado para que regresara a la tierra prometida. Los profetas de Dios les señalaban el futuro y les hablaban de un rey que habría de venir, que restauraría por completo a Israel y traería un nuevo reino de paz. Así que el pueblo judío esperaba y añoraba a ese rey, y Dios no hablaría por profetas nuevamente durante 400 años. 400 años pasaron en los que Dios no habló a través de los profetas. Israel era gobernado ahora por el imperio romano, y el pueblo judío añoraba a un mesías que viniera a liberarlos. Luego, María, una joven mujer que aún era virgen, dio a luz a un niño llamado Jesús, que significa el que salva. Los ángeles anunciaron que él era el rey mesías. Llenos de gozo, un grupo de pastores fue a contarles a todos. Este nacimiento era verdaderamente un milagro. Cuando Jesús creció, enfrentó las mismas tentaciones de todas las personas, pero siempre eligió seguir los caminos de Dios. Jesús les mostró a sus seguidores más cercanos, llamados discípulos, cómo vivir en los caminos de Dios. Les dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase de sus caminos y regresen a los caminos de Dios. Jesús utilizaba historias sentidas llamadas parábolas para desafiar al pueblo judío a buscar las realidades más profundas del reino de Dios. Como las multitudes rodeaban a Jesús por todas partes, él sentía compasión por ellas, así que las alimentaba, sanaba sus enfermedades e incluso resucitaba a los muertos. Jesús era un rey muy diferente del esperado. No era un líder militar, era un líder compasivo y justo que amaba a los olvidados. Por lo que Jesús decía y hacía, la gente se preguntaba quién era Él. Sus seguidores le dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista que volvió a la vida. Otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué piensan? preguntó Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, uno de sus seguidores, tomó la palabra, tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo que no le contarán a nadie aún. Seis días después, Jesús se llevó a Pedro y a otros dos discípulos, Santiago y Juan, a la cima de una montaña. Al llegar allí, la apariencia de Jesús cambió repentinamente. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas estaban tan blancas como la luz. Dos hombres aparecieron a su lado, Moisés y Elías. Luego se oyó una voz que salía de las nubes. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Los discípulos se postraron aterrorizados. Cuando se levantaron y abrieron los ojos, sólo Jesús estaba allí. Desde allí, Jesús y sus seguidores se fueron a Jerusalén a un gran festival. Jesús fue al templo a enseñarle a la multitud. Allí los líderes religiosos se enojaron mucho con lo que él enseñaba. Ellos sabían que él estaba afirmando que era el Mesías, el rey que habían estado esperando. Furiosos tomaron piedras para matar a Jesús, pero él logró escapar. Después de irse de Jerusalén, Jesús siguió enseñando y haciendo milagros. Escuchó que uno de sus buenos amigos, Lázaro, estaba enfermo. Así que él y sus discípulos fueron a la ciudad donde él vivía. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que Lázaro había muerto hacia cuatro días. Jesús fue a la tumba donde Lázaro estaba enterrado. Hizo que corrieran la piedra y lo resucitó de los muertos. Al poco tiempo, era hora de regresar a Jerusalén para la Pascua. Dos de sus seguidores le trajeron un burro a Jesús para que montara en él y entrara a la ciudad. En ese momento, enormes multitudes se reunieron por las calles y gritaban, ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que viene el nombre del Señor! Las multitudes amaban a Jesús. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener problemas con los líderes religiosos. Jesús dejaba al descubierto la corrupción de ellos y amenazaba a su autoridad. Así que ellos empezaron a diseñar un plan para arrestarlo. Se reunieron con Judas, uno de los seguidores de Jesús, quien aceptó entregarlo a las autoridades a cambio de un dinero. Luego esperaron la ocasión apropiada para arrestar a Jesús.